Música Cada día al despertar lleno de curiosidad Miro al mundo con los ojos niños Hoy me gusta ser así, cada instante es para mi Es como asistir a un gran milagro Uoh, uoh, autos, modelo, control Uoh, uoh, nuestra civilización Uoh, uoh, autos, modelo, control Uoh, uoh, luces, ritmo y diversión Música Emoción tras emoción Te confieso que hoy por hoy La mayor escuela está en la calle Motos, chicos, diversión Lo mejor de lo mejor Todo cuanto quieras a tu alcance Uoh, uoh, autos, modelo, control Uoh, uoh, nuestra civilización Uoh, uoh, autos, modelo, control Uoh, uoh, luces, ritmo y diversión Uoh, uoh, autos, modelo, control Uoh, 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 magia Mente en bicolor Uoh, uoh, luces, música y acción Uoh, uoh, autos, modelo, control Uoh, 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 nuestra civilización Uoh, uoh, vida, ritmo y diversión Uoh, uoh, juegos, mente en bicolor Uoh, uoh, autos, modelo, control Autos, moda, rock and roll Autos, moda, rock and roll